... ... ... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas. Dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. ¡Empieza a rodar la pelota! ¡Nos comemos las pilas! ¡De ahí va como el conejito! ¡Venga, sigue y llega y no para! A ver si esta posesión genera sus frutos. ¡Ojo con lo que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Le pegó! ¡Y así como me gusta gritar gol con el café caliente aún! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil derrar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. No hay obstáculos y avanza por la banda. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Claro, propósito de este equipo, seguir el ataque. ¡El empate está salvador a manos del arquero! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar! ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera! si no lo paran no van a ver algún abrazo de gol pero esto que no prospira interceptan bien la pelota si la pelota la tiene este equipo el rival no le puede hacer daño esta es una cátedra de fútbol juguetea con el rival a puro toque posesión recuperada ya únicamente tiene el portero que vencer ahí está qué partido está jugando dos goles ya señores vamos a repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red una barrita bastante peligrosa por lo menos amarilla referí y la jueza que saca tarjeta amarilla y no era para menos decide mandar la pelota al tiro de esquina levanta la pelota a este defensor me parece que le gustan las películas de miedo ojo árbaro lo anticipo podrá pasar algo en esta Mario parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró los locales controlan la pelota yo creo Fernando que no es novedad que tiene arriba el marcador mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectaculares no me quiere ilusionar pero esto podría terminar en gol se le terminó la cancha no pudo deshacerse de la pelota ven la pizarra el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido se ha metido bien en el pase recupera posesión a ver que destino tiene este ataque mira como ha quedado prometedor puede ser cae el gol que renueva la esperanza crece de nuevo la ilusión y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco el partido por ahora 2 a 1 ahí tiene con quien apoyarse y fue buena magistral la recuperación hasta ahí llegó la jugada ya viene el entretiempo y por ahora es poco por lo que pierde la visita veremos si remonta si no mejora me parece que esto va a terminar así van perdiendo 2 a 1 es un resultado que se puede dar vuelta o hasta empatarlo pero tienen que mejorar mucho por intercepción del juego fue bien abajo sacará de manos y miralo como van o lo detienen lateral no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área acá se viene atajado bien esa pelota los envidiosos tienen que para la contra pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina y hasta acá llega la acción y ahí está se va a llevar la pelota a su casa convirtió goles para todos los gustos y fíjate ahí está más clarito que el agua porque el arquero a pesar de cubrir bien el primer palo el tiro va tan bien encajadito tan bien rebuscado que termina en gol es bueno el intento no se le va la primera de dos partes llega a su fin con el silbato está haciendo un partido espectacular que digo espectacular brillante bueno la verdad que la figura ya la tenemos no lo podemos negar partió mucho incluso te digo más hizo más de un gol que más podemos pedir este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles esta puede ser buena transporta bien el balón frenando ahí el ataque rival calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa y cayó cuántas categorías tres goles se paran me parece que él ya sabía lo que iba a hacer tenía la vista fija en el arco encaró rápido y al final consiguió el gol y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra cuánta imaginación en ese pase después de esto se vio el peligro y ahí entró gol como para no gritarlo a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 qué bien parado que estaba para cortar esta es una entrada durísima para mí tendría que venir con tarjeta la referí después de esa entrada ve la tarjeta amarilla y eso sí como termina el peligro tiene la pelota va al ataque acá cantamos gol 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 esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto qué lindo gol 7 goles ya van a parar en algún momento 5 a 2 la pizarra excelente quitó la pelota avanza bien en el ataque quizás esto pueda terminar bien llegando el balón al área gol maravilloso esta goleada inolvidable y la verdad que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas fijate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo otro gol más y van 8 ya 6-2 la pizarra Rafael Rossi si no lo paran no van a ver un abrazo de gol han cortado muy bien lo podrán aprovechar balón balón interceptado han completado la jugada bien 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 ahí ese pase filtrado al final al final no logran concretar el pase se viene atacando no está solo pero ahí terminó todo tienen la mocha y se van volando y sigue avanzando tratando de acercarse al arco mira como sigue con la pelotita atada otra vez la mocha cambia de dueño y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido estamos a punto de terminar con esto que ha sido un festival pero solo para un equipo la visita se va a ir con la canasta llena de goles yo no sé si con cambios esto podría ser el gol ha sacado bien en el momento indicado muy bueno una tajada de este arquero en 10 minutos se termina todo pone el cuerpo bloquea bien la pelota y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada que dura barrida esto merece al menos amarilla amarilla y esa infracción resulta en amarilla y míralo como se va el arco rival acá se viene acá se viene ahí se viene esto es una paliza de verdad ver con susto el resultado para los rivales fíjate fíjate Fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado y así de fácil se ha quedado con la pelota muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta después de esa entrada ve la tarjeta amarilla lleva la pelota bien en zonas de ataque y hasta ahí llegaron nomás ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos al piso y la pelota afuera saque de banda y acá suena el silbato final hoy la visita se va a casa derrotada señores si vemos el resultado está claro cómo jugaron bueno jugaron jugaron es decir por lo menos entraron en la cancha porque poner no pusieron ni las manos el rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy así no 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo, atentos. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Arruinca el partido. Se viene y no deja de avanzar. La bocha que cambia de dueño. Filtrando bien el balón por ahí. Saca la pelota para alejar el peligro. Ahí recupera la pelota en su área. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Los invito a ponerse de pie. Vaya 1-1 poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Avanza firme con el balón. Este chico me ha perfumado jugar alguna vez. Libra el camino, Mercimorca. Estaba en la punta de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Al corte de la área. Se veía venir que alguien iba a marcar el gol porque lo estaban buscando. Ahora hay que cuidarlo. Queda mucho partido por delante. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que la gente sea alegre de este gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que la gente sea alegre de este gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que la gente sea alegre de este gol. Corta bien y recupera. Se les escapó nomás. Bien despejado el peligro. Intercepta del balón La ha dejado en la pelota justita el rival Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo ¡Lo va a empatar ahora! ¡Mierda ahí! ¡Magnífica atajada! ¡Mierda! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Se fue el peligro, no pudo ser Avanza bien en el ataque Ha quedado en posición adelantada Se le fue la pelota, así no más Así se van a quedar, tocando de un lado a otro Están cómodos Vio la falta, pero siga, siga, dice La pelota, Marito, ahí arriba la puso Donde nadie la puede alcanzar El esfuerzo del arquero no sirvió para nada Y con esto la pizarra 2 a 0 Apenas por Pucco y no llega bien Al fina y lateral En una de esas, de tanto toque hasta los mareados Resulta ser ellos, Marito Han cortado bien ese esférico ¡Excelente como tapa! El córner que llega al área Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos De verdad, la tranquilidad es pasmosa Ando en centro Me parece que podemos hablar de otra cosa ya Gran control del pase De un lado para otro Balón cargado de peligro ¡Gol! Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol El partido por ahora, 2 a 1 No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso ¡Gol! 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 Y bueno Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿No? avanza hacia el arco rival pero logran frustrar un ataque que se veía sólido posibilidad a la contra ojo y después de la entrada la pelota lateral gran corte defensivo ahí quedó sólo él el arquero y la gloria además ahí está vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado en el dos contra uno el arquero queda normalmente pagando en la víctima propicia de aquello que saben hacer bien las cosas y el gol hay que festejar los señores bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad ojo con esto viene le pega gol 3 de diferencia en la pizarra y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado sigue 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 dice el árbitro está bien con el librito en la mano se queda con el balón de nuevo en su propia área le queda todavía media hora el compromiso y ahora se va a lanzar desenfrenado se viene gol la amaneció con el pie derecho se ha levantado bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá lo tenemos a veces combinen la fuerza y a veces combinen la habilidad este eligió lo primero la fuerza le dio con alma y vida y la clavó y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 habrá más las pelotas que de ahí no pasa está todo listo se va a hacer el cambio ahí va a meter el córner formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño bueno defensores arquero atento se viene el córner el córner que llega al área no entiendo por qué el ritmo tan lento con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlos aunque esté bueno ese buen centro se viene el gol mira el golazo que ha sacado cuánta calidad que tiene este jugador increíble qué pedazo de gol vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso hermanos la verdad que la recepción ha sido magistral fíjate cómo es el perfil del jugador sea cómoda le mete de volea y cuando salió la pelota ya está abajo muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta después de esa entrada ve la tarjeta amarilla gol cayó otro nomás imparables de verdad y esto no lo remonta nadie qué centro tiraba Fernando solamente tenía que poner la cabeza y a festejar una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado ahí nomás se cortó el ataque disparó muy lejano lindo zapatazo pero no entró le faltó muy poquito esa pelota pega en el palo y se fue ya entramos en el último cuarto de hora de partido magnífico ahí abajo ahí están filtrando la bolcha enorme paradón esta es una de aquellas para ganar partido llega cortando bien y recupera a mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador a mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador y saca la pelota hasta el otro costado avanza hacia el arco rival ahí está y puede ser y así nomás se ve el peligro solo cinco minutos para que ya se define este partido sin problemas para llegar a esa pelota ahí levanta bien la pelota esa pelota se va por el costado y lateral parece que se viene una modificación en este equipo avanza firme con el balón ¿se acuerdan que había peligro? pues ya no más tienen la bocha y se van volando mira lo que es la precisión en el fútbol se corta la contra pita la falta del árbitro y ahora ¿qué hace? centro preciso el segundo palo ahora hay peligro no lo alejan han recuperado bien y en zona de peligro cerró el silbato Mario este es lo que estaban esperando ahí está el permiso para que salten en júbilo para abrazarse para llorar de alegría es increíble han hecho un torneo espectacular yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto los aficionados como el equipo como los entrenadores señores vamos a festejar que es lo más importante es el sueño de cualquiera de este chico abrazarse así por un título podríamos hablar Mario por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra la verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso fuegos artificiales ya que adornan el cielo las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá campeones y vaya si hay merecimiento en esta escena ahí los tienen es increíble la actuación de este equipo jugaron bien durante toda la competencia aquí tienen el premio por el que tanto luchar hoy se lleva la copa bueno Fernando ahora toca cumplir con la afición ha sido gente que la ha acompañado en cada partido han sufrido con ellas y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta todos 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 tienen que estar felices mira todas esas personas como salten de alegría la euforia seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras que no van a ser y nosotras Gracias por ver el video.